Hola, este es Nery. Quería decirle, ¿verdad? Darle un avance de las cosas que están pasando. Si todo el mundo sabe, esta matita de limón, ¿verdad? Yo lo tenía afuera y se me estaba muriendo. Por la mucha lluvia, ¿verdad? Que existe en Puerto Rico. Y esta yo la tenía afuera, pues decidí traerla para adentro para salvarle la vida. Mira, ya que tú la bebes, que está verdecita, quiere decir que le ha ido bien. Ahora, quería señalarle también mi aguacate. Sí, el aguacate que... Este aguacate fue que nació no de agua para que tire raíces, sino que esta salió en la composta. La tiré en la composta, no percatando, pensando que no iba a nacer la semilla. Pero para mi sorpresa, sí salió la semilla. Y, pues, me echó un montón de aguacate. Regalé la mayoría parte, me quedé con dos, que es esta. Y la rara, que nació, en vez de salir un palito, ve como esta. Ve que es un palito largo. Aquí ya nació siete palitos de una sola semilla. Uno me dicen que eso es normal, que esa no produce aguacate. Otros me dicen que no, que es raro. Así que no sé. Pero esa la voy a poner decorativa frente a la casa. Pienso comprar un tiesto bien grande y ponerlo al frente. Este, esta, pues, la voy a sembrar afuera, porque esta sí yo quiero que me produzca aguacate. La semilla, la, de donde yo saqué este palito, que es de un palo de mi prima, es unos aguacates que producen a montón. Un pedacito de, de, del palo de ella cayó en mi patio atrás, perdona. Y ese palito, ese cantito tenía como algunos cuarenta aguacates. Los dividimos, ¿verdad? Porque era mucho para mí, era mucho, y ella decía que era mucho para ella. Pues, los dividimos, entonces, lo que hicimos fue que los regalamos a todo el mundo que no vive del área. ¿Verdad? Porque el que vive en el área, pues, siempre coge aguacate. Pero el que no vive del área, pues, le dimos, ¿verdad?, aguacate a todo el mundo fuera del área. Y tratamos de, ¿verdad?, para que no se perdieran. Pero siempre se pierden unas que otras, porque son, era tanto y tanto aguacate. Y nosotros lo que hicimos, pues, los aguacates que se perdían, pues, yo los cogía y los echaba en la composta. No creyendo que la semilla iba a crecer. Porque siempre decían que hay que echarlo en agua, que eche raíz, que esto, que aquello. No pensé que iba a echar aguacate. Pero hecho, entonces me quedé con esta y con la de las siete palitos. Que esa, cuando pare la lluvia y hay un chancecito, voy a sacarle, ¿verdad?, un avance en cuanto a cómo está. Entonces, no último, ¿verdad?, último, pero no se quiere igual que las otras dos. Esta, yo tengo una persona en mi página que él es, bueno, como un experto en las matas. O sea, tiene muchos años sembrando y tiene mucho, mucha gente en su página. Entre ellos, pues, estoy yo. Él, pues, nos decía que el palo de pimienta, tú la picas arriba. ¿Ves? No sé si la pueden ver ahí, ¿ves? Esta está picada. Tú la picas arriba y cuando tú le picas arriba, en vez de crecer larga así, ¿verdad?, para arriba, empieza a echar para los lados. Pues, mira, yo traté esto como un experimento, a ver si era verdad. No quise hacerle en otro palo que tengo de pimienta porque, como no sabía, quería asegurarme primero. Y para mi sorpresa, mira, es verdad, ahí si tú ves, está echando por los lados. Mira, ahí tiene ya un hijito saliendo del lado. Acá abajo tiene otro hijito que le está saliendo. Entonces, acá abajo no se va a ver porque está bien chiquitita todavía. Bueno, se ve como una pullita. Este, está saliendo otro más, ¿verdad? De eso, o sea, que tenemos uno, dos, tres que están saliendo por los lados. Quiere decir que es verdad, si tú le picas arriba, no crece el palo largo con un par de pimientitos, sino que ella se pone abundante y al ser abundante, pues, echa mucho más pimiento y el palo es mucho más fuerte, ¿verdad? Pues, así yo quise experimentar para ver si era verdad y lo traté. Y estoy viendo que sí, que es verdad. Anoche, ayer las cogí, las lavé, todas las hojas, por eso que están así paraditas, porque como que les gusta que las bañen. Y, pues, este, esta, pues, por lo menos ya es hasta, se ve que se va a dar. Está la más bonita, la tengo en el balcón para que no cuaja mucho agua y no se me muera. La de, ¿cómo es que se llama? Ay, se me va a dar tangerine. No sé cómo se, no me acuerdo cómo es que se le dice en español, pero esa, la matita se me murió. Bueno, en los otros videos yo digo el nombre, lo que pasa es que en este momento no me acuerdo. Pues, esa se me murió y la tengo a frente de la casa, en donde yo tengo unas flores y eso. A ver, si de ese milagro, pues, sale un cabullito, ¿verdad? Porque a veces uno cree que está muerto y después del momento sale un cabullito vivo. Pues, la estoy dejando un tiempo ahí para estar segura, segura, segura que está muerta. Pues, si no, pues, entonces la botaré, la tiraré para el composta y compraré otra. Pero me da mucha pena porque esa me la había arreglado mi hija y estaba ya grandecito. La pena que me dio que la tiré afuera y, pues, no la pude salvar. Bueno, si salvé este, que fue el limón, que también la había tirado para el mismo tiempo y ya se estaba poniendo amarilla. Ya si, mira, ya las hojas están bastante verdes y está bien esparadita y todo. Quiere decir que está muy contenta y parece que no se va a morir. Así que eso es todo, mi gente. Era para que viera, ¿verdad? Este, un adelanto en las cosas, ¿verdad? Y más por esta mata que quería enseñar, que era esta, la que estaba haciendo un experimento. A ver si era verdad que tú cortándole el pico, pues, echaba para los lados. Y es verdad, esto también se puede hacer con los tomates. Así que si el que tiene muchos tomates y quiere experimentar, pero tiene que estar bien saludable. No puede ser tomate que se esté muriendo, ¿verdad? Pero, ¿quieren experimentar? Mira, es un experimento bueno porque, por lo que se ve, empieza a echar para los lados y se cría más abundante. Pues eso es todo, mi gente. Que Dios los bendiga, Dios los cuide y será para la próxima. Bye.